Buenas como no va bien espero que se ven como ven volví a la play historia bien estoy grabando nuevamente desde linux y utilizando bocoscreen simplemente una screencaster lo más sencillo posible y bueno como ven no hay micrófono tampoco hay nada bien el detalle es que quería echar un minutito antes de empezar el vídeo y contarles que estoy sin computador mi máquina bueno básicamente la desarme básicamente porque estaba fallando entonces vendí las piezas simplemente lo que funcionaba que era la memoria y las dos memorias procesador y otro procesador extra que tenía los vendí y de hecho actualmente no tengo computadora entonces esto lo estoy grabando desde una máquina de acá del trabajo que también yo le puse linux y bueno simplemente fue conectar la cámara y ya está empezar a grabar nada más y así que ya estamos en la play historia nuevamente bien quería mostrarles un poquito esto y es que estamos en la parte de comentarios algo también me va a extrañar mucho yo voy a extrañar es esto esto es el panel de control o sea el perdón el crédito estudio viejo de youtube ahora hay uno nuevo que se puede utilizar también pero para mí será mucho más cómodo pero bueno ya a partir del año que viene lo van a quitar así que bueno esto lo voy a extrañar mucho tenemos acá en la excusión con un compañero aquí con yo he conseguido que amistoso entre todo con un suscriptor le llamaba enzo gamer bien acerca del vídeo que yo hice por eso lo he llegado acá acerca del vídeo que yo hice como grabar un gameplay 1080p bien entonces que él me comentaba que obedece quizá no es un programa tan accesible para los principiantes bien porque es tiene muchas muchas vueltas para hacer luego entonces yo le comentaba que yo aquí tenía de hecho está en la portada de mi canal que es una una lista que ya me conociendo programas en donde particularmente hablo de un par de un par de programas que en este caso son filmora bueno yo soy filmora bandicam y obese estudio bien de hecho tal cual para hacer obese tuve que para explicar obese tuve que hacer tres vídeos o falta uno bien por eso va un poco más complejo cambio el de bandicam lo hice en uno solo de 23 minutos bien bandicam si vamos al caso como podemos ver aquí que yo lo hice y tiene muy pocas vistas eso está ahí es bandicam ven algo me refiero como que volvía para la historia este vídeo tiene un año y yo usaba esto usaba la cámara es esta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Action. Action. Bandicam. Filmora. Bien. O sea. Wondershare. Recorder. Moababy. Gamecaster. Gamecaster. XSplit. Gamecaster. Vamos a ver. Los programas privativos. Los programas privativos. GIFG conductor. GIFG experience. wordplay de Nvidia. D tym ne훈uro. un ejemplo que sería en este caso GamingDBR de Windows 10 bien estos más o menos si, estos 8 programas son los que en principio íbamos a ver bien, también, obviamente también íbamos a meter OBS bien, aunque el detalle es que yo voy a intentar dividirlos en Skincasters versus eh Estudios, entre comillas OBS Estudios se llama por eso se llama OBS Estudios porque es un estudio de grabación, no es un Skriscast, bien eh, entonces lo que vamos a ver, en estudios de grabación van a ser, en seguimiento van a ser eh terían OBS y XSplit Streamcaster ¿no? eh, si, XSplit Streamcaster y un tercero que se llama Wild, puede ser Wild bien y después también vamos a nombrar que hay un stream un programa se llama Streamlabs que es un OBS Streamlabs que es un fork de OBS bien una desviación de OBS bien por eso que la pasada de desviación que es raro es un fork de OBS y también hay otro que se llama Bebop creo que se llamó también que también es otro fork de OBS bien eh, o sea son versiones con una capa de personalización por encima bien si es un OBS por dentro si funciona una OBS solamente que tiene una capa de personalización encima bien eh, poca cosa más que agregar en seguimiento bien mañana seguramente me gustaría hacer un comentando de comentario mañana o el sábado si lo hago mañana va a ser un video pero por eso digo si lo hago me gustaría hacer el sábado porque si lo hago el sábado va a ser un un directo un directo comentando de comentario revisando algunos de estos comentarios que están acá por ejemplo lo de los ensambles estos dólares que me están pidiendo por ahí y alguna cosa más pero seguramente lo voy a hacer mañana bien tengo un video que está proyectado para que se suba hoy pero finalmente lo voy a subir porque es un video que he hecho hablando de una cosa que va a ser con mi PC pero como ya digo ya no la voy a hacer porque vendí las piezas de mi computadora entonces no lo van a ver en su lugar van a ver este bien y bueno poca cosa más que agregar en sí bien se fue muy largo el video no no fue muy largo bien bueno